En este video te contaré todo lo que necesitas saber sobre Splitch, dónde alojarse, qué hacer, cuáles son los tours, se puede ir a las islas, cuándo visitarla, cuánto día quedarse, todos los consejos para que disfrutes al máximo de tu viaje. Así que dale me gusta al video, suscríbete a nuestro canal y vamos. Hola chicos, para los que no me conocen, soy Gabriel Lorenzi del Grupo Dicas y hoy vamos a hablar de Splitch, una de las ciudades más visitadas de Croacia, que es muy popular y realmente es una ciudad y un muy hermoso lugar. Entonces vamos. Splitch es la segunda ciudad más grande de Croacia, solo que más pequeña que Zagreb y que acabamos de hacer al video de allí, que es la capital de Croacia y es donde llegan la mayoría de los vuelos. Pero Splitch también es bastante grande, tiene un aeropuerto internacional por lo que hay vuelos que llegan allí y está en un lugar muy estratégico porque está justo en medio de Croacia. Entonces está a mitad del camino, muy cerca a una hora en Faraday desde Havar o Havar, nosotros decimos así, pero allí es en Havar, es la principal isla, la más visitada. Hay otras islas como Visebra, que todo está al lado y también está muy cerca de Dubrovnik, que está más al sur del país. Entonces es una ciudad que conecta toda la demás y desde allí puedes hacer prácticamente todos los recorridos turísticos imperdibles en Croacia. ¿Cuánto día quedarse en Splitch? Esto depende para conocer la ciudad de Splitch. La verdad, en un día completo podrás explorar la mayor parte. Dos días creo que son ideales para que disfrutes un poco mejor del cima de Splitch. Pero el reto es decir cuánto viaje quieres hacer a la isla, por ejemplo. En mi opinión, si te gusta la playa, jugar, tienes que ir allí y quedarte allí al menos tres días. Hay muchas playas lindas, es una isla increíble, creo que vale la pena quedarse allí. Si no quieres quedarte allí tantos días y quieres quedarte más en el pli, te puedes tomar una excursión de un día que vas allí a la playa principales. El viaje y barco es realmente genial, puedes visitarlo todo. Hay otras islas, la isla de Vilcy, la isla de Brett, tiene playas mucho más tranquilas, son islas más tranquilas. Así que hay que verlas. Cada una de estas islas tiene tours, puedes comprarlos, salen desde el puerto de Splitch, son súper fáciles de llegar. Por lo que tienes que revisar cuidadosamente cuál de estos tours incluirías en tu agenda. Si no te vas a alojar en las islas, creo que tienes que contar con cuatro o cinco días en el pli para dedicar dos de ellos a excursiones en barco por la región de las islas. ¿Dónde alojarse en el pli? El pli es una ciudad grande, así que para hacerlo más fácil te dejaré un mapa personalizado en tu pantalla que armamos con la mejor región de pli para que puedas ubicarte cerca del puerto, cerca de los principales tours y atracciones turísticas. Si te quedas en esta región, te puedes equivocar. Y un buen consejo a este sitio web que te indico, tiene cancelación gratuita con casi todos los hoteles, teniendo esto en cuenta, la estrategia que utilizamos siempre y que nos hace ahorrar mucho en hoteles, en toda Croacia y en todo el mundo, es la reserva anticipada. ¿Viste un buen hotel allí? Tiene cancelación gratuita, reserva. Si luego quiere cambiar la fecha o cualquier otra cosa, puede cambiar sin problemas. Es solo un clic, pero garantiza un buen precio porque los precios de los hoteles tienen a subir día a día, por lo que cuanto antes haga tu reserva. Allí más barato pagarás. Y también dejaré el hotel donde los alojamos, que fue sensacional, relación calidad-precio estupenda, ubicación perfecta, hicimos todo a pie, muy bien. Te dejo aquí alguna foto para que la veas, pero voy a echar un vistazo en el link donde vas a encontrar todo el link de abajo. Hay una página con todos los enlaces que utilizamos para planificar todo nuestro viaje. Aquí está la web con billetes y cursiones más baratos que siempre compramos. El chip de internet para usar el móvil, los comparadores de seguros de viaje que es obligatorio para Europa. No lo olvides, este comparador encuentra seguros muy baratos por la mitad del precio que las agencias de viaje. Es un sitio súper bueno que usamos siempre. El alquiler de coche Croacia también es muy buen detino para visitar en coche. Comparar el precio en todas las empresas de alquiler, es realmente increíble que te ayudará mucho. Y la cuenta global para que también puedas elevar tus euros y ahorrar mucho en el cambio a la hora de comprar la moneda. De hecho, un vistazo es tu consejo que te hará ahorrar dinero y planificar todo tu viaje. Está todo aquí. Los enlaces tienen el cuento incluidos automáticamente. Así que guarde esta página, accede más tarde desde tu ordenador, pero úsalos y te ayudará mucho. ¿Y cómo volverse por la ciudad? Esto es un consejo para prácticamente toda la ciudad de Croacia, al estar bien ubicada en esta región que mencionábamos. Puede explorar todo fácilmente a pie en la mayoría de las ciudades. Y la Comorruar tiene la opción de alquilar un auto, lo que ayuda mucho a moverte. Y además el auto es una muy buena opción para pasarte por el país en general. Si vas a hacer el tren en el puro Croacia. Esto se debe a que en Croacia no hay tren que funcione muy bien como en otro país. A ver, el país aquí en Europa, donde solo utilizamos el tren, muy bueno, funciona bien. En Croacia hay pocos trenes que conectan solo con la ciudad, por lo que la mayoría de los turistas optan por alquilar un auto que no es caro y hacer el trayecto completo. Llegan a Zagreb, van a lo largo de Split Viz, que son preciosos. Van a Zadar, bajan al Plit, van a arruar. Se puede llevar al auto, ahí al lado inferior. Puede llevar al auto y usarlo allí. Puede explorar toda la palla con él. Bajar a Dubrovnik, entregar al auto allí. Una tarde en Zagreb, si vas a volver. El auto termina siendo la mejor opción para hacer todas estas rutas, explorar la isla. Pero si te alojas solo en la ciudad a pie, te las arreglas muy bien. Puedes usar Uber y taxi también. No hay de qué preocuparse porque está todo muy cerca y también para paseo que está más lejos tiene otra opción. Puede observar con agencia de viaje que te recorre en la puerta de los hoteles muy fácil. Para los que tengan interés en alquilar un auto, recomiendo usar el comparador de los que hablaremos a continuación. Es importante destacar que para Croacia, en teoría, es necesario tener un permiso de conducir internacional. Suele ser un proceso rápido solicitarlo. Investigar cómo es en tu país, pero es mejor llevarlo. Es mejor para estar segura. Hay gente que dice que lo alquilaron, no lo pidieron. Pero creemos que siempre vale la pena tomar precauciones. Al menos siempre lo llevamos con nosotros en nuestro viaje por el mundo. Y ahora hablando de los tours. Antes de hablar de la ciudad y de las atracciones turísticas dentro de la ciudad, que son realmente interesantes de ver. Hay algunos tours realmente interesantes. Lo que mencioné, lo de las islas. Hay que hacerlos. Es genial. Aunque Petit está en la costa y tiene playas. No son playas increíbles que queremos ver. No son esta playa paradisíacas. Esta playa está en las islas. Por lo que tú paseas en barco realmente merece la pena. También un viaje en barco. La Gruta Azul. Y que es uno de los puntos turísticos más populares de la Coloacia. Muy lindo de hacer. Que es la excursión a la Cacada de Carca. No sé cómo decirlo. Es un viaje muy hermoso por la naturaleza. Las Cacadas allí son hermosas. Es un viaje realmente genial. Puedes ir a otro país también. Ya que Croacia tiene frontera con varios países. Un buen consejo es que vayas a este sitio web de boletos y tours. A continuación, que dejaré abajo en la descripción del video. Que tiene toda la cosa que están disponibles. Puedes ver y seleccionar la que está mejor valorada. La que más te llama la atención. Este es un novitazo porque es una web genial. Allí siempre contratamos todos. Y hay muchas opciones. Allí podrás visualizar mejor cuáles son todos estos tours. A cuanto de cada uno. Lo que ayuda mucho en el viaje. Un consejo genial que también damos a toda la ciudad. Y en esta se aplica muy bien. Es el tour gratis. Se trata de tours gratuitos que realizan la guía. Para que conozca toda la ciudad en una tresora. Conoce todos los lugares. Te cuentan toda la historia del lugar. Al final la gente suele dar una propina. Una propina al guía que brinde ese servicio súper genial. Cada uno da lo que puede. Pero en teoría es gratis. Así que echa un vistazo. Esta web de entradas y cursiones que te dejamos. Y la de abajo lo tienen para casi todas las ciudades. Intentas hacerlo en el primer día. Entonces ya tendrás un patrón genial de la ciudad. Y conocerás la historia. El viaje acaba volviéndose mucho más placentero. Y hablando de tours. Hubo uno que reservamos. Estaba en esta web. Y también increíble. Que es el tour a los lagos de Plitivis. Que es uno de los lugares más bonitos del mundo. No te lo puedes perder. Si estás con alto y vas a viajar de Zagreb a otras ciudades. Puede pasar por él porque está en la ruta. Se tarda una hora y media más o menos allí desde Zagreb. Puede parar. Hacerlo en un día. Y continuar allí tu viaje hasta Zadar. O Plitivis. O la siguiente ciudad. Si no vas a hacer esto. Hacer el tour. Que es realmente genial. Te recogen en tu hotel. Te llevan allí. Pasa todo el día a día. Es un lugar increíble. Pero no dejes de visitarla. Es una maravilla del mundo. Que no puede quedar fuera de tu itinerario. Otro viaje realmente genial. Croacia limita con varios países. Y arriba de Zagreb está Elovenia. Que es un lugar realmente genial. Y hay un tour que también ofrecen. Que te lleva a conocer la capital de Elovenia. Que se llama Ljubljana. De este tour recuerdo que se conocen Ljubljana y Bled. Que son dos regiones muy hermosas de Elovenia. Ellos te recogen en tu hotel. Y te muestran todo. Los paisajes son hermosos. Es genial porque ya conoces otros destinos. Si vas a hacer esto. Añadas otro día en Zagreb. Acabas haciendo tres días en Zagreb. Uno lo dedicas a Elovenia. El otro para conocer toda la ciudad. Y el otro para hacer un tour diferente. Los lagos. Es muy difícil. Los lagos sin la región. Y no hay muchas atracciones turísticas. Lo bueno de la ciudad es que tiene una avenida que brotea el mar. Está cerca del puerto. Y es una delicia pasear por ella. Comer un buen restaurante. Pecado. Algo de marico. Hay muchos allí porque es una ciudad costera. Prueba la cocina croata. Es un lugar muy agradable para pasear. Y hay varios edificios en el centro histórico. Que recuerdan mucho a Italia. Cualquiera que haya estado en Italia se da cuenta de que se sentirá como si estuviera en Italia. Está medio camino creo entre Italia y Grecia. Y de hecho en el mapa están en Italia y Grecia. Pero la arquitectura de la ciudad creo que tiene una similitud muy fuerte con ellas. Y ahí en el centro verás el Palacio de Dioclesiano. Que es muy famoso. Hay un museo que data de toda la época romana. Que estuvo muy presente allí para los croatas. Recomiendo dar un largo paseo por Riva. Que es esta avenida. Ahora me acuerde del nombre. La Riva como la Yemna. Que es esta avenida tan linda junto al mar. Hay varios museos, galerías. Es un lugar muy hermoso. Donde puede ver una vista realmente genial. Hay una montaña allí. Que ni siquiera sé si es una montaña. Creo que es un cerro. Se llama Marján. Es muy hermoso. Se puede ver la vista panorámica de la ciudad. Y hay otras helas realmente interesantes. Que no se centran tanto en las playas ni en la gente. Pero no son islas que vale la pena visitar. Letrogir. Otros giros que vale la pena. La fortaleza de Clis. Que cualquiera que sea fan del Game of Thrones. También me reconocerá. Es donde estaba la ciudad de Miren. Es muy icónico. Elito chicos. Elito chicos. Espero que os hayan gustado el video. Hay videos como este de toda la ciudad de Croacia. Están los itinerarios perfectos por Croacia. Echales un bitazo. Están muy buenos. Si te gustó dale me gusta al video. Y suscríbete a nuestro canal. Realmente nos ayuda a producir más y más contenido. Para ayudarte a viajar mucho mejor. Y aquí te dejaré otro video muy bueno. Para que planifiques tu viaje. Muchas gracias chicos. Y buen viaje.